Hola audiencia de Notimex TV, soy Patricia San Juan de LAR Internacional y en esta ocasión hablaremos de una nueva encuesta que arrojó que 8 de cada 10 ciudadanos de Estados Unidos consideran que su país se está descontrolando. Este ejercicio realizado por NBC News y The Wall Street Journal indica que la amplia mayoría no ve con buenos ojos el camino que la nación está tomando, considerando diferentes aspectos como el avance de la pandemia, las manifestaciones para exigir justicia por la muerte de George Floyd y la economía. En esta encuesta, el 53% de los ciudadanos reprueban las acciones de Donald Trump. Hasta el momento, el 45% de los consultados considera que las actitudes del presidente son muy negativas y se le suma el 6% que considera que son negativas de alguna manera. Esto automáticamente nos lleva a la pregunta principal de las encuestas de este año, la preferencia de votos. El candidato demócrata Joe Biden cuenta con 7 puntos más que el presidente Donald Trump, mientras que Biden es el favorito entre las mujeres, a Trump lo eligen más los hombres. Y la decisión de aquellos que cuentan con una carrera universitaria, Biden, lleva una ventaja del 24%. Con respecto a la pandemia que amenaza al mundo, al menos un 80% de los estadounidenses considera que es culpa de China. Como parte de la responsabilidad, el 60% considera que también es culpa de Donald Trump, mientras que el 59% señala como parte del problema a la Organización Mundial de la Salud. Entre las consecuencias de esta pandemia, el 66% de los votantes teme subir a un avión o acudir a una reunión masiva, como un concierto o cualquier otra actividad que implique presencia de otros cientos. Las elecciones aún quedan relativamente lejanas, pues se celebrarán en cinco meses, pero en los últimos días el panorama nacional ha cambiado significativamente. Así que aún hay más dudas que respuestas respecto a las votaciones en el país, en un futuro que incluye prevenciones contra el COVID-19. Los invito a que sigan en sintonía de Notimex TV.